Sí, yo creo que lo hemos dicho nosotros y siempre como demócratas que somos, siempre hemos respetado lo que es la voluntad de lo que es el pueblo mexicano, así lo hicimos 2012, así lo hicimos en el 2018, aceptamos el resultado y bueno, esperemos también igual que hoy, quien sea quien gane, pues igual que después del día 3 de junio tengamos un solo México, un México unido, un México fortalecido, es lo que nosotros le estamos apostando. Yo lo que les puedo comentar, tal como hace un rato lo dijimos, va a haber una gran participación, ya lo dijo nuestro candidato al Senado y después de las 6 de la tarde ustedes van a ver que el trabajo se va a ver reflejado con los resultados después de las 6, cuando estemos en la conferencia. A mayor participación, hay un voto, es un voto oculto y ese voto oculto va a salir a participar y por lo regular sale a participar en contra de lo que es el gobierno. Así sucedió en el año 2000, en el año 2000 las encuestas marcaban a Francisco de la Bastida como en primer lugar, al final de cuentas los ciudadanos salieron a votar y en este caso ganó Vicente Fox. Pues esperemos un resultado muy similar en esta elección, por eso nos da muchísimo gusto que haya muy buena participación.